Amiguitos, ¿qué tal estás Mayari? Bien ¿No estarás enamorada? No ¿Seguro? Sí, de calce De calce, sí Y de los cuentos ¡Guau! Y de mamá y de papá Estoy enamorada de ti, de calce, de los cuentos, de papá Pero estoy enamorada de la vida ¿Qué te parece? Hola, David Bueno, ¿qué me traes? Enamorados Sí, escucháis a que le dicen que están ronroneando Y no Es que está feliz de la vida Está enamorada Bueno, es de Editorial Coquinos, ¿verdad? Y vamos a decir que los libros son mágicos Y los vamos a contar Vamos, lo vamos a contar y me voy a dar Bueno Mi personaje favorito es Melo P. Salomé 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 Pues a la vez un niño, ¿vale? Que le gusta mucho fastidiar a una niña ¿Le gusta? ¿Sabéis lo que es fastidiar? Sí ¿Qué es fastidiar? Fastidiar es, por ejemplo, yo ahora te muevo el vídeo Y tú te enfadas conmigo porque te acabo de fastidiar el vídeo Por ejemplo, o te chincho, te pego un tiróncito de pelo Como está haciendo ahora el niño a Salomé Por ejemplo, mira, está fastidiando el pelo Lo está fastidiando Entonces, ¿qué hizo la niña? La tiró del pelo a propósito, le ha quitado el sombrero, le había quitado las gafas Todo era a propósito Entonces, ¿qué hizo Salomé? ¿A quién se lo contó? Se lo contó a su madre Dijo, mamá, hay un niño que me chincha Y dijo la madre Entonces, está enamorado Mira los dibujos Lo decimos a la vez En, una, dos, tres Enamorado Mira, mira, incluso, mira los dibujos de amor que le han hecho Madre mía, Salomé Entonces, en el recreo, ¿vale? Estuvieron hablando de que se está enamorado No estaba el niño chinchón, ¿vale? Pero sí que estaba Salomé Entonces, dijo El niño chinchón sí estaba, ¿ves? Ah, sí, de verdad Bueno, pues fíjate Pero no sabía lo que es estar enamorada, ¿no? Entonces, también lo preguntó a unos amiguitos Y uno de los amiguitos dijo Me toca ¿Qué dijo Nayara? Dijo, estar enamorado es Que se caiga Que se cae de amor Salomé se había caído muchas veces En la bicicleta y en un montón de sitios Pero de amor, precisamente, nunca se había caído Entonces, ¿qué dijo Mateo, Nayara? Mateo dijo que para estar enamorado Que son cosas de cuentos Que son cosas de cuentos De reyes, de reinas, de dragones, de dragonas De todo tipo De dragones y dragonas Entonces, dijo Salomé Entonces, ¿qué me estáis diciendo? Que el amor Estar enamorado es mentira Entonces, ¿qué dijo Nicolás? Nicolás dijo estar Con la cara roja Avergonzada Estar hipnotizado Eso lo dijo Lucas Que es otro amiguito ¿Vale? Entonces, resulta Que la pequeña Micaela Que había oído Algo de que un Algo Que algo Pues como un rayo Atraviesa Que es fuego Que quema Es un relámpago Es una tormenta Entonces Entonces llueve Pregunta Pregunta Y Salomé Llegó a la conclusión De que había que llevar ¿El qué? Para ser enamorado ¿Para aguas? ¿Para no mojarse? ¿No? ¿Por qué no cada una cuenta Una hoja? Una página Yo como todo esto y esto Y todo lo siguiente Eso y eso Venga, vale Pues venga, cuéntamelo Entonces ¿Qué dijo Tomás? Dijo Tomás Estar enamorado Es una cosa de corazón Quiere decir Que te duele el corazón Y Y también Pues te habla Y te pones un poco enfermo ¿Y te da fiebre? No sé ¿Y qué dijo Salomé? Dijo Ah Entonces Debes de estar enamorado Qué cansado Qué cansado Debe de estar enamorado Suspiró Salomé A veces es un poco cansado ¿Vale? Yo lo voy a reconocer un poco Es un poco cansado Hay que ser dos Para estar enamorados Y le dijo Lucas ¿Y uno solo no puede? ¿Y tres? ¿Y cuatro? Y Ah Todos enamorados Ahí Venga Mogollón Todos Enamorados Por fin ¿Cuántos tienen que ser? Preguntó Salomé Ay ¿Cuántos tienen que ser? No ya Ana Sabía Que estar enamorado Sin duda Es para Es para los profesores Para las Para las señoras Para los papás Y las mamás Y también lleva Un vestido De De novia Y de novio Larguísimo Y era para casarse Entonces Y dijo Y dijo Salomé Entonces Hay que ser mayor Para estar enamorado Pensó Salomé Pensó Salomé Madre mía Estar enamorado Eso Eso no pasa nunca Si es que pasa Sí Que pasa día a día Y es para siempre Y para cinco minutos No No Es para toda la vida Eso es verdad Bueno No sé Hay de todo Pero eso es demasiado tiempo Dijo Salomé Estar enamorado Es algo muy importante Decreto Manuela Es para la profesora Para tu mejor amiga Entonces ¿Solo para chicas? Claro que no No Les Es solo para los chicos Grito Salomé Salomé Claro Chicas Nada Lo dejamos aquí ¿Qué pasa que nuestros amigos Sigan leyendo Nayara? Claro que sí Eh Mirad que Que esto Eh Ay Bueno Vamos a hacer esta última Que yo me acuerdo de ella ¿Ahora haces tú? No Sí Venga a ver ¿Qué pasa? Ay Es que no veo por la luz Serena ¿Qué pasó? Serena Solo una Soltó una risita Soltó una risita ¿Por qué los enamorados Se dan besos Y se dan la mano Estar enamorado Parece Es para Es para hacer bebés Uy Por casualidad Por casualidad Por casualidad No habrá que ir desnudo para estar enamorado Dijo Salomé Hay que estar desnudo para estar enamorado Chicos No Hay que estar también vestidos El amor se siente en el Corazón En el amor y todo Exacto En el corazón Pero el odio Quiero decir Es malo Mejor Es estar en el amor El odio No debe existir Es un sentimiento Muy feo A mí no me gusta Nada Y además Si hay el amor Contra el odio El amor gana siempre Os voy a decir una cosa Yo Nunca he tenido odio A nadie Bueno Yo cuando Siempre cuando nos enfadamos Sentimos odio Pero yo no ¿El odio En unos días O cuando te consola O algo así? Pero eso no es odio ¿Sabes lo que es? Enfado Y rabia Te consola Y rabia Pero el sentimiento De odio Vosotros habéis Habéis En nuestro blog Habéis visto El vídeo Del monstruo de colores ¿Te acuerdas? Sí Hace ya un tiempo Pero lo pondremos En un enlace Para que lo vean ¿Vale? Sí Y los que no han Los que no han Los que no han Entrado A nuestro blog ¿Qué hay entre? Pero escucha El monstruo de colores No habla de odio Habla de rabia De cuando estás cabreado Y que tú cuando te discutes Con alguien ¿Vale? Estás cabreado Y se te pasan los días Porque el enfado Se pasa Pero Pero el odio Pero escúchame Hablame un momentito Por favor Pero el odio No se debe sentir nunca Nunca Porque es un sentimiento Muy, 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 muy feo Y que ¿sabes qué? Que no te hace feliz Así que odio Puedo Cero ¿Vale? ¿Puedo decir algo? Sí Rapidito Que si no Nos dejan subir el vídeo Que Aunque Estamos Enfadados O algo así Aunque estamos Ya contentos O algo El odio No, no es bueno No Sigue siendo bueno Para una persona Pero El odio Está para todas las personas Al igual Que Es bueno llorar Es bueno también Soltar todo La rabia Para luego estar contentos Claro ¿Pero el odio? Pero cero Bueno chicos Y el 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 Un besito a todos Muay Muay Muay